Te invitamos a participar del desafío ¿Quién es quién? Dice que va a apoyar al campo, pero trató de golpistas a los chacareros en el debate por la 125. Siempre hizo lo que dijo. Dice que va a fomentar la producción, pero privatizó el Banco de Santa Fe. Siempre defendió los intereses de los santafesinos. Dice que va a combatir la inseguridad y el narcotráfico, pero en ocho años como diputado y senador no presentó ningún proyecto para combatir la inseguridad y el narcotráfico. Impulsó la agencia de decomiso, que le saca los bienes a los delincuentes para destinarlos a fines sociales. Esperotti o Bonfatti. Y en Santa Fe, vos sabés quién es quién.